Marcelo, ¿qué pasó? La mole venía en auto al otro día, nos juntábamos en la foto, la coreo estaba lista, estábamos felices. La verdad no sé qué pasó. No, lo que pasó ahí... Pero te los digo de corazón. Lo que explicaron a vos un poco. Lo que pasó ahí concretamente... A la semana recibí un llamado de... Lo que pasó concretamente es que el día anterior había salido la información y las fotos de las carreras de Galgo en Córdoba, del maltrato animal y de Ideas del Sur supuestamente habían decidido bajarlo a la mole. Pero ¿qué sentiste vos, Coqui? Eso pasó hace cinco años, la mole había salido campeón en el medio. No, para mí eso es una mentira total. Lo digo con todo respeto a Fede, Chato, si me los cruzo me encantaría poder hablar con ellos. Porque no puede ser que por una amenaza de escrache que en realidad... Pero, Coqui... O sea, ¿a dónde está todo eso? Coqui, la versión era que en realidad hubo como... Habría... Una bajada. Como una escena de celos... De Guillermina. De Guillermina hacia Marcelo. Como que no te querías cerca de Marcelo. O tan cerca como antes. Mirá si esa chica va a estar... Pero si yo estar celosa de mí, Guillermina, chico, no sé, ya está. Pero no sé, yo escuché esa versión. En realidad me reía, porque con mi mamá y mi hermana tratábamos de atar cabos y decir, ¿qué pasó? Pero bueno, a ver, además, el problema era con la mole, no conmigo. No, bueno, pero ¿qué pasó? A ver, pero Coqui... Exacto. Coqui, Coqui, a ver, tu lanzamiento a nivel nacional fue, digamos, haciendo un poco ese juego con Marcelo, de seducción. Yo me acuerdo, vos le decías cosas al oído, se corrió en versiones que en aquel momento... A vos también te dijiste algo al oído. A vos te conté lo que te... Sí, es verdad, a mí me contaste. ¿Por qué sabe lo que le dije al oído, Marcelo? Es una zarpada, quiero decirlo, de paso. Muy zarpada. No lo cuentes. No, nunca lo conté. No, y te conté algo más. No, sí, ya sé lo que me contaste. Sí. Ok. Tengo todo y nunca lo conté, mirá vos. Ni lo voy a contar. Ni lo voy a contar.